Decepcional corazón, escucha esta canción Te lo canta Carlitos Castillo El joven del Chimaichi, sentimental como siempre Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Resignado Acongojado y sufrido Así está este corazón Por culpa de tu traición ingrata Me resigno a perder tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Vete lejos de mi lado y no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste, déjame vivir mi vida Mi corazón a mí me dice Ya no llores, ya no sufras Por una ingrata andenita Es que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Y ya no llores, ya no llores, ya no sufras Por una ingrata carguesina Es que no merece tu cariño Mi corazón a mí me dice Y ya no llores, ya no sufras Por una ingrata andenita Es que no merece tu corazón Mi corazón a mí me dice Y ya no llores, ya no sufras Por una ingrata carguesina Es que no merece tu corazón Amagagai sung pra ritos castillo Y nos vamos a Parobamba ¡Eso, peeso, 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 peeso! ¡Y qué bonito baila我們的 Gisterza visitors! Y nos vamos a Weycor ¿Qué bonito baila Armando Torres? ¡Así ! Gracias por ver el video.